En el Departamento de Información Tecnológica del INPI, te ayudamos a saber si tu invento es novedoso o si se encuentra protegido por una patente. Para ello disponemos de una base de datos nacionales e internacionales, donde ofrecemos la información tecnológica que tu actividad necesita para mantenerse actualizada. Actualmente la información tecnológica se transformó en una fuente indispensable para cualquier proceso relacionado con los sistemas productivos. Investigación, planificación industrial, desarrollo, fabricación, comercialización y gestión. La innovación es hoy en día una actividad imprescindible en cualquier empresa. Lejos de ser utilizada exclusivamente por el científico o el técnico, los usos de la información tecnológica de estas patentes son muy importantes en el terreno del marketing, el análisis de riesgos o la planificación estratégica. Esta información es un estímulo vital de nuevas ideas y la respuesta a muchos problemas técnicos ya planteados. La información técnica contenida en estos documentos es accesible, actualizada y lo que es más importante es de libre disposición. ¿Cuáles son las ventajas de los documentos de patentes frente a otros tipos de documentos? Semanalmente las oficinas de patentes ponen a disposición de sus usuarios las solicitudes de patentes presentadas y las patentes concedidas en sus bases de datos en Internet. Como la publicación está normalizada, la estructura de los documentos permite obtener una información de manera rápida y precisa. Los documentos de patentes se encuentran ordenados por un sistema de clasificación único. Se trata de una clasificación jerárquica, que permite una recuperación rápida y sencilla de los documentos. Hoy en día existen en Internet bases de datos de acceso libre y gratuito, con más de 70 millones de documentos de patentes. En el Departamento de Información Tecnológica, le brindamos servicios según sus necesidades. Búsqueda de antecedentes sobre un tema técnico particular. Se trata de una búsqueda informativa con el fin de solucionar un problema técnico determinado, como información base para actividades de I+.D., detectar tecnologías alternativas, ya sea para sustituir tecnología o para detectar nichos de mercado. Búsqueda de antecedentes sobre un determinado dato bibliográfico accesible. Se trata de localizar información acerca de documentos de patentes publicados en el exterior, relativos a empresas o particulares, y determinar si las mismas se encuentran presentadas o ya están protegidas en el país. Servicios de Vigilancia Tecnológica. Permite estar permanentemente informado de la evolución y las novedades más significativas del entorno tecnológico en el que se desarrollan sus actividades, así como de las tecnologías que patentan las empresas de la competencia. Determinación de Tendencias de Departamento. Este servicio permite realizar estudios estadísticos en los distintos campos de la técnica, evaluar un sector determinado o determinar la relación entre el patentamiento y las políticas públicas. Búsqueda fonética de marcas. Permite conocer la existencia de presentaciones similares previas a su solicitud. Publicación de boletines semanales de las solicitudes de patentes y marcas presentadas. La búsqueda de antecedentes del Departamento de Información Tecnológica puede ser sobre patentes, modelos de utilidad, diseño y modelos industriales, y tiene alcance nacional o internacional, según el interés del usuario, utilizando para ello las bases de datos nacionales e internacionales. Podés acceder a toda la información tecnológica mundial y utilizar libremente aquellas tecnologías que no estén protegidas bajo patente en su país. De todos modos, es aconsejable recurrir a un especialista en el manejo de esta documentación como la que posee nuestro Departamento de Información Tecnológica. ¿Qué datos necesitas para solicitar una búsqueda de antecedentes? Para una búsqueda sobre un determinado tema técnico, es necesaria una descripción del objeto de búsqueda, acompañada por algún dibujo esquemático o fórmula química. Si inventaste algo, ¿es obligatorio solicitar una búsqueda de antecedentes antes de presentar la solicitud de patente, modelo de utilidad o modelo industrial? No es obligatorio realizar una búsqueda a través del Departamento de Información Tecnológica del INPI, pero es sumamente recomendable conocer el estado de la técnica previo antes de iniciar el trámite de la patente o modelo de utilidad para evitar gastos innecesarios. Recordá que las patentes son la fuente más importante de información tecnológica. Nosotros contamos con el personal calificado y los medios para poder asesorarte. No dudes en consultarnos.